¿Sabías que el cuerpo humano se compone de un 75% de agua? El agua es vida, el agua sana y pura es María. Es por eso que debes siempre consumir mucha agua, por tu salud y de toda tu familia. Agua María, la empresa de más trayectoria y calidad de todo el Nordeste. Agua María, la empresa de más trayectoria y calidad de todo el Nordeste. Necesitas tener tranquilidad y la única manera de obtenerla es con la compañía de seguros que respalda a los productores agropecuarios del país. Agrodosa. ¿Perdiste todas tus cosechas porque no estás asegurado? ¿Te quedaste con la mano en la cabeza? Necesitas estar tranquilo, obteniendo tu seguro agropecuario, porque te garantiza la inversión ante eventos impredecibles como ciclones, tornados, inundaciones y sequías. Duerme tranquilo con Agrodosa, porque protegen tus cosechas, maquinarias e infraestructura. Solo tienes que visitar una sucursal del Banco Agrícola para obtener tu póliza. Después de evaluar los daños, en solo 15 días te pagan lo invertido. Agrodosa, la confianza del agricultor. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy buenas noches. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Si usted produce un video. Si usted produce 800 litros, usted va a perder medio millón. Y si usted produce 800 litros, usted va a perder más de un millón de pesos. Lo suficiente para reposición. Para la compra de un millón de ganado, para la compra de unos paneles solares con unas bombas sumergibles, para tener un buen técnico, tecnología de inseminación y toda una serie de cosas que se necesita y que en el día a día usted pierde porque no tiene un buen manejo del ganado. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre luego? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre luego? 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 Bueno, si usted, 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 usted prácticamente va a ser un quesero donde la rentabilidad suya va a estar igual que la del ganadero porque no va a prosperar. Decíamos que cuando el quesero compra eso, pierde de un 10 a un 15 por ciento de su compra diaria. Un ejemplo, si usted compra mil litros, usted compra mil litros pero en verdad procesa 900 o procesa 875, entonces usted está perdiendo si compra a 20 pesos, 2 mil pesos diarios, al mes son 60 mil y en el año más de 800 mil o 700 mil pesos. Usted entonces está en la ruta de perder tres veces más que aquel ganadero que pierde unos 7 mil o 8 mil pesos en el mes. Por eso decíamos, terminando nuestra exposición, de que el Conaleche con su administración y su equipo técnico, don Arnardo Gómez, María Furakis, el señor Pablo Contreras y una serie de equipos, a Uyuderqui, a Milcar, Ramón, mis saludos desde aquí y el nuevo Unidad Técnica Láctea que se está en esta semana dándole adiestramiento para salir a la calle. Conjuntamente con la FAO que mandó en estos días un gran técnico, el señor Carlos Berra, argentino, nos mandó a hacer lo que se llama un estudio para el pago de leche por calidad en República Dominicana. Cuando se paga un pago de leche por calidad en cualquier parte del mundo, inmediatamente el ganadero tiene un 25 o un 20% más de productividad por vaca. Muy sencillo, si usted produce una leche con buena higiene, por cada 100 litros, usted va a tener de 10 a 20 litros extra diario. Si usted lo vende a 20 pesos, usted va a tener una ganancia diaria entre 200 a 400 pesos. Son números sencillos que estamos poniendo. Y en el caso de nosotros, la propuesta final es que tenemos que emular aquí en San Francisco de Macoría, en nuestra provincia, una asociatividad entre los productores de quesos y los productores de leche ganadero, porque somos como República Dominicana y Haití, un pájaro de una misma ala. Nosotros los queseros somos los responsables de comprar el 65% de la leche que producen los ganaderos en República Dominicana. Este año, según las estadísticas del Banco Central y el ministro de Agricultura y el señor director de la Dirección General de Ganadería, así como el ejecutivo del Conaleche, el doctor Arnaldo Gómez, explican que vamos a estar rondando los 800 millones de litros de leche. Si nosotros, los procesadores lácteos pequeños y medianos, le compramos el 60%, 6 por 8 son 48, nosotros en el año le compramos 480 millones de litros de leche a los ganaderos. 14 mil, 15 mil millones de pesos, la mano de obra que se pone en el desarrollo de la República Dominicana. Y nosotros tenemos que emular lo que están haciendo en Puerto Plata, nuestros amigos de Puerto Plata, el señor Gel, que es el presidente de la Federación. Allá hay un programa donde los ganaderos ponen 10 centavos por litro de leche vendida a los queseros, y el quesero pone 5 o 10, no recuerdo. Pero eso va a un fondo de inspección de calidad en las fincas y en las queserías. Y entonces vamos a ganar, ganar. Leche higiénica, mejor precio. Leche higiénica, más ganancias en las queserías. Ese es el juego de por qué Progana, el por qué Conaleche, la Dijega, también nosotros como asociación, los técnicos del Ministerio de Agricultura a través de las regionales, tenemos que todos ponernos en una para lograr el pago de leche por calidad en República Dominicana. Bien, señores, ahí tenemos una invitación. Nuestros amigos del Coupé y de Puerto Plata, del 14 al 17 de septiembre, tienen año tras año una hermosa subasta. No, esa es la invitación anterior. Se te pasó, Juan Carlos. Lo que pasa es que llegó a la pizza y él cuando llega a la pizza se pone enamorado de la pizza, la pizza del pesado. Ahí tenemos la Asociación de Ganaderos de Puerto Plata, del Coupé, y te invita a su onceava feria ganadera del Coupé 2017, dedicada a la siembra y a la reforestación, 14 al 17 de septiembre de este año. Y mira todas las personas que invitan, Brugal y compañía, agrogente, rica, presidente, la parte de abajo casi no se lee, pero Conaleche, la Dirección General de Ganadería, y también eso va a ser en la urbanización redondo del Coupé y de Puerto Plata. Bueno, desde aquí sabemos que le va a ir muy bien a nuestros amigos puertoplateños. Luego tenemos que en CDN se le hizo una gran entrevista al licenciado Luis Ernesto Camilo, presidente de la asociación, perdón, estoy metido en cooperativa, presidente de la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana. Señores, una Junta que, bueno, no quiero hablar lo que está ocurriendo en la Junta. Son logros positivos día tras día. Lo último, la semana pasada, es que fuimos ya avalados para certificación 2009, 2015, 2018. Una certificación a la calidad, y yo creo que no solamente eso son de las cosas que tenemos que ver positivas. Es que el señor Camilo está viviendo día a día una pasión que significa ser líder de un grupo. Pero no solamente el ir desde un grupo, sino interpretar lo que se llama el programa de cielos abiertos de la República Dominicana, porque en el 20 tenemos que traer más de 12 millones de pasajeros, que es parte del proyecto a través de la aviación civil de la República Dominicana. Bien, señores, este 16 de agosto se impusieron todos los bufés directivos, no solamente del Congreso Nacional, cambios en la Cámara de Diputados, senadores, sino que en cada uno de los ayuntamientos se dio un cambio, respetando o no la regla de oro. Ya eso los políticos perdieron prácticamente en muchas regiones, lo que se llama el sentido de respeto a la palabra empeñada. Pero bueno, Lord, a nuestros restauradores, señor Santiago Rodríguez, el señor Gregorio Luperón, el general, y que esta semana realmente se podía decir que fue una semana donde se hizo historia y se hizo reverencia, y por eso cada cuatro años se eligen los nuevos presidentes, los senadores y síndicos, porque es algo memorable para el desarrollo de la democracia de nuestra República Dominicana. Miren, una inestabilidad terrible en el Atlántico y en el Pacífico. Ahí hay una foto que nos mandó nuestro amigo Manegonte. Manegonte tiene un programa por ustedes Radio América todos los sábados con nuestro amigo Enriquillo. Queremos que a las 7 de la mañana usted lo sintonice, porque él es uno de los mejores técnicos de República Dominicana. Y ahí tenemos un estado del tiempo completamente inestable, que al día de ayer en la tarde y hoy se veía cruzando la parte inferior de República Dominicana, donde no existe peligro para la República Dominicana, porque se fue directamente un poquito hacia el sur. Pero sí, podemos decir que va a tener problemas Nicaragua, Honduras y Guatemala, y posiblemente entre en la parte de la bahía del Golfo de México y pueda intensificarse por el calor de esta bahía, que es la bahía del Golfo de México. Bien, señores, ahí tenemos también Harvey, que se estuvo formando, ya está declarada como tormenta, pero también esa Harvey es la inestabilidad que estamos viendo en el día de ayer, en el día de hoy, que se puede ver esta semana, pero realmente eso no le quita al dominicano que piense que este fin de semana las playas del Nordeste están todas dispuestas a recibirlo con sus brazos abiertos. Sobre todo la novia del Atlántico, Puerto Plata, pero también ahí un buen síndico lo está esperando usted, nuestro amigo Junior, también allá en nuestra querida Nagua. Entra si quiere, sal si puede. Bien, señores, los precios de los productos agropecuarios en esta semana, como siempre, prácticamente un año inalterable. Si vamos a los datos de índice de precios del consumidor, la inflación completamente estable, un dólar equilibrado, sin sobresalto, cuando se quiere sobresaltar por alguna o X razón, ya sea del mercado, próximas a las navidades, comienzos de altas visitas de turistas, pues realmente el banco central siempre está puesto para inyectar. Por lo tanto, los precios de la canasta familiar, si nosotros los vemos, tanto del arroz como los raíces y tubérculos, como las musáceas, todo se ha mantenido de una manera normal, inalterable. Vamos a tomar uno de los, de cada uno de los precios donde más se vende. Un ejemplo, el arroz selecto, ejemplo del campo, lo selecto está a 24, 26, 25, esto es a nivel de los supermercados, y realmente los precios ya, el arroz superior, que es el que más utiliza nuestra clase media, pues está entre 19 y 20 pesos. Luego los tubérculos, la batata, unos 39 pesos la libra, ¿no es verdad? El ñame, 47, la papa, unos 35 pesos, la yuca, 26 pesos. Cuando hablamos de esta yuca, son yucas enceradas, empacadas, con una extrema calidad, que son yucas que usted gana, gana y gana, porque son yucas seleccionadas. Pero dentro de las musáceas, los plátanos, se ha mantenido prácticamente en unos precios, ejemplo, el plátano de Barahona, la unidad 15, 70, el plátano maduro 16, 50, y el guineo verde a 8,24. Precios de supermercado. Ya cuando los precios son a nivel de minorista, que son los detallistas, pues realmente baja un 25 o un 30%. Esos son partes de los comparativos de los precios que tenemos de los productos agropecuarios. Y en la parte de final, que siempre nos damos, que es la parte pecuaria, donde manejamos lo que es la carne de res, la bola, el rotí, la carne fresca, la pierna de cerdo, pues realmente se mantiene el cerdo a 93 pesos, la pierna. La chuleta ahumada, señora, ha subido en estos días 121. 65, el pecho, una sopa de pecho es riquísima y usted no tiene que meterse en costos muy elevados. El dominicano tenemos que aprender a hacer nuestras variedades de alimentos con un costo bajo y saber cuál es la cantidad de nutrientes que tiene cada uno de los que compramos. Ejemplo, la bola de res, prácticamente inalcanzable, 147 pesos. ¿Para qué comprarlo si tenemos el pecho que es parte de los productos que tenemos que utilizar para nuestra canacta? En los lácteos, aquí tenemos, yo siempre voy a criticar esto. Yo no sé, ojalá que me esté escuchando el ministro de Agricultura, el señor Ángel Estebrez. Democraticen esta lista de precios. ¿Cómo usted va a coger y consumir un mercado? Precio de queso de leche rica. No es porque sea de leche rica. Coja los promedios de leche rica, un promedio de otro tipo de queso y haga lo que se llama un promedio. Porque imagínate, queso rica de freír. Miren, señores, 175 pesos. ¿Quién ha dicho? Ese queso no es dominicano. Bueno, un queso blanco no puesta 175 pesos en un supermercado porque uno se lo vende a ellos a 115, 110 y le ponen un 30, son 140, 135, 150 pesos ya cuando el supermercado quiere ya prácticamente ganar más de la cuenta. Por Dios. Mantequilla rica. ¿Qué es eso? Ojo, 200 pesos una libre de mantequilla. La rica no hace mantequilla. No lo hace, no. No hace. Coja los productos que son hechos con productos nacionales. La leche. 59,61 el litro de leche. Esos precios hay que revisarlos. No es verdad que un ganadero vendiendo leche grado A a 20, 23 pesos, promedio 22. El empaque UHT, la recogida y todo en volúmenes de 140, 170 mil, 200 mil litros, un cuarto de millón diario, esté para tener un margen de rentabilidad de un 23 bruto a 60. El único país del mundo donde la rentabilidad de las empresas industriales es más grande que lo que se paga para los productores lácteos. Eso no se puede, hay que legislar como en otros países, donde el margen de rentabilidad para un ganadero es el más chiquito y para los industriales más grande. Así no puede ser, tiene que ser a la inversa. Pero tenemos muchos años, señores, bregando con esto y realmente esto es lo de nunca acabarse. Por último, el pollo procesado fresco, 55, ha subido bastante a nivel de supermercado. Váyase a donde haya un mercado de la ciudad que sea limpio, que no sea una mugre, una porquería. Y los huevos, 673, han subido un poquito para la canasta familiar. Estos son los precios dados por el Ministerio de Agricultura a través de su producción de mercadeo, pero a nivel de los supermercados. Pausamos. 7.31, estamos en AgroGente, Darío Leaga, producción de Luis Ernesto Camilo para cada uno de ustedes. Y no se muevan, porque luego venimos con los precios del cacao y también con noticias sobre qué está ocurriendo con el desarrollo de la agricultura y de la ganadería en República Dominicana. Volvemos. El agua es vida, el agua sana y pura es María. Es por eso que debes siempre consumir mucha agua, por tu salud y de toda tu familia. Agua María, la empresa de más trayectoria y calidad de todo el Nordeste. Necesitas tener tranquilidad y la única manera de obtenerla es con la compañía de seguros que respalda a los productores agropecuarios del país. Agrodosa. ¿Perdiste todas tus cosechas porque no estás asegurado? ¿Te quedaste con la mano en la cabeza? Necesitas estar tranquilo obteniendo tu seguro agropecuario porque te garantiza la inversión ante eventos impredecibles como ciclones, tornados, inundaciones y sequías. Duerme tranquilo con Agrodosa, porque protegen tus cosechas, maquinarias e infraestructura. Solo tienes que visitar una sucursal del Banco Agrícola para obtener tu póliza. Después de evaluar los daños, en solo 15 días te pagan lo invertido. Agrodosa. La confianza del agricultor. Agrodosa. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mira, yo siete años. Que no se vea la parte de que la parte política. Aquí se le estaba solicitando a los gobiernos anteriores 35 mil millones de pesos para el sector agrícola de la República Dominicana. 35 mil millones de pesos este año va a estar en 70 y el gobierno de Danilo Medina tiene 5 años 4 y 1 está en 70 mil millones de pesos y aumentando la morosidad del banco agrícola bajando pero los préstamos del banco agrícola de un 18 a un 16 a un 12 a un 8 y el Conaleche ya está apretando un 6 dinero ahora mismo que liberaron el encaje legal del banco central y para la agropecuaria con unos que habían acumulado con esto 3 mil 800, 3 mil 500 millones de pesos ahí están en los bancos, usted puede ir solicitarlo apoyo del encaje legal para la agropecuaria un gran apoyo como nunca antes se ha visto una sinergia en la inspección de alimentos de salud pública con la leche dirección general de ganadería hay que decirlo sin apasionamiento hay lo que se llama química hay comunicación apoyo a las cooperativas de productores de ganado en estos días la AGANTA que es la asociación de ganaderos de Monte Plata puso a funcionar su planta UHT ahora para las clases y para la época de vacaciones la leche UHT es de larga vida pero también que comenzaron con 7 mil 8 mil raciones diarias están en casi para 300 mil raciones diarias un salto grandioso pero se está Copesur también con un apoyo fuerte del gobierno produciendo a los ganaderos un equilibrio y una estandarización de sus precios y los ganaderos produciendo con calidad pero también de 5, 6, 7 mil 20 mil están prácticamente creo que en 125 mil 100 mil raciones diarias para el desayuno escolar y así también la cooperativa Fedegano de la línea noroeste y el ministerio de agricultura a través de Ángeles Teve declaró que en los 5 años de gestión del presidente Danilo Medina en comparación al 2012 el valor agregado ha sido un desarrollo de un 10% solamente durante el 2016 y República Dominicana ha experimentado en el sector agropecuario un crecimiento de un 19 al pasar de 1730 millones de dólares en el 2012 a 2053 millones en el 2016 esos son números con una estabilidad macroeconómica que hay de la tasa de dólar y son números que los podemos sacar de internet del Banco Central de la República Dominicana 638 millones de pesos distribuidos en 36 proyectos de ganaderos beneficiando más de 5 mil ganaderos y ahorita yo me quedé corto aquí son 80 mil millones de pesos han sido destinados para el sector agropecuario de 5 mil raciones diarias de aganta están en 20 mil raciones diarias en Monteplata y también expresó un aumento positivo para el sector y es que para el 2016 el consumo per cápita era de 79 litros y en el día de hoy el consumo per cápita de litros de leche por cada dominicano está en 110 litros pero tenemos que llegar a como está Uruguay Uruguay es un país que tiene menos condiciones que nosotros sin embargo tiene 3 millones de habitantes y 10 millones de vacas y ovejas y el consumo per cápita de leche por litro de leche está en 230 litros por año la más grande de todos los países en Latinoamérica justamente el Ministerio de Agricultura se dio el lujo de tener el primer foro nacional de café creo que ahí están las filmicas mis amigos José Carlos el primer foro del café ahí estuvieron destacadas personalidades proyectos de desarrollo agroforestal en República Dominicana y dijo que el presidente dominicano Danilo Medina beneficiará de manera directa a los productores locales sobre todo productores de café y el gobierno está enfrascado en aumentar la tecnología la capacitación porque aquí hay que traer lo que se llama una planta resistente a la enfermedad de la roya del café informó que involucra unas 699 mil tareas de las cuales 339 mil tareas serán reforestadas indicó que 240 mil tareas serán destinadas al cultivo de café a nivel nacional y la demás serán cultivadas con cacao aguacate y plantas endémicas por eso es que nuestra región nordeste señores usted puede estar seguro de que república dominicana conjuntamente con el nordeste será declarado lo que se llama el granero del caribe miren el que viaja república dominicana y va al sur va al área noroeste va inclusive al extremo norte de Puerto Plata y luego cambia y comienza a viajar desde Santiago pasando por Licea del Medio Moca Tenares Salcedo San Francisco Castillo Pimentel el cruce del abanico Nagua y da la vuelta por Cabrera Río San Juan Gaspar Hernández y Topa con Puerto Plata la franja más verde donde los arroyos se mantienen y riachuelos todavía en época de seguía corriente o con correntías de agua es porque esa loma de la cordillera septentrional que es nuestra nordeste donde está la loma Quitespuela mantiene todo el nivel de la frescura de una buena reforestación y porque ahí está lo que se llama la loma Quitespuela con la reserva científica Quitespuela donde el río Nagua el río Boba han aumentado su caudal porque ahí se está respetando la reforestación y además porque nuestra zona se le ha seguido dando el respeto necesario a los frutales a las zonas las matas endémicas pero también mucho cacao y mucho café sembrado por eso por aquí usted ve mucha ensartada de jaiba que realmente tiene que ponerse duro nuestros amigos de medio ambiente para evitar que las casen fuera del periodo de vera otro programa que es el medio ambiente que siempre me gusta resaltarlo medio ambiente pone en proyecto un programa dos mundos un ave dos mundos un ave es un programa de la reserva privada el zorsal el zorsal es un ave que anida en la parte este medio este de los Estados Unidos y viene en el invierno a posarse aquí detrás de mí ahí en la loma que te espuela por eso que la empresa Bon industrial o helados Bon de la familia Moreno oriunda también de San Francisco de Amacorí hace muchos años vendía lo que se llama un programa de cambio de publicidad por vender helados para apoyar en parte al zorsal que anida en República Dominicana y realmente es un programa muy precioso dice que desde hace cinco años en la cordillera septentrional se viene desarrollando dicho programa el cual ha sido como resultado el establecimiento de la primera reserva privada en República Dominicana se llama Reserva el Zorsal avalada por el Ministerio de Medio Ambiente y también un proyecto de bonos por la producción de oxígeno al medio ambiente este programa ha implementado actividades de investigación reforestación agroforestía prevención de la reforestación las que son realizadas por pequeños propietarios o minifundios en las propias tierras o en lo que llamamos en la zona de amortiguamiento de la zona de la loma de quitespuela estas acciones de conservación son desarrolladas por la fundación lomaquitespuela la sociedad para el desarrollo del nordeste sodín el centro vermont de estudios ecológicos de los estados unidos reserva el zorsal y las comunidades locales junto con el apoyo técnico de medio ambiente la edifundation el intech el adosbon la ley de conservación de abres migratorias neotropicales de los estados unidos y el fondo para la alianza estratégica para la conservación de los animales silvestres cuando uno escucha este tipo de accionar pues realmente uno se pone a la defensiva y que es lo que solicita uno uno lo que solicita es que el mismo gobierno siga viendo que nuestro país es una isla tropical con característica continental porque conjuntamente con Madagascar y Papúa Nueva Guinea somos las únicas islas en el mundo que tienen tres cadenas de cordillera en esto tenemos la central tenemos la secta intonal y tenemos lo de la línea noroeste o la la cordillera de la línea noroeste la del sur por lo tanto nosotros somos ricos en microclimas macroclimas pero también somos ricos en una gran abundancia de agua Cuba solamente tiene una cordillera que es la central o llamada Sierra Maestra y realmente Puerto Rico no podemos llevar porque realmente Puerto Rico es prácticamente una isla de montones lo mismo como ocurre en la zona este de República Dominicana que es la zona de los Saitice pues realmente nosotros señores en el día de hoy hemos dado esa retrospectiva pero tenemos que recalcar que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos el CLUSA y conjuntamente con la Junta Agroempresarial Dominicana y la Asociación de Procesadores Lácteos de la República Dominicana así como el Conaleche están enfrancados en un programa nacional para el mejoramiento de la calidad de la leche de República Dominicana hoy viernes 18 se avecina quizás un fin de semana un poquito húmedo pero yo sé que muchos amigos del campo y de las ciudades internas de la isla le gustan ir a las playas todos los fines de semana a disfrutar de nuestros mares tropicales este es AgroGente llegamos al final a través de Somos TV 56 una producción de gente producción de Luis Ernesto Camilo y el que lo conduce un servidor el doctor Darío Leaga hasta el próximo viernes si Dios lo permite con el favor de usted gracias por permitirnos llegar a su a su hogar a su familia a su la calidez de usted pero también gracias al señor por permitirnos un día más de vida buenas noches y hasta la semana que viene Música 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 Gracias.